Y de nuevo, banda Lizard Muevete Junior, si rico La fiesta va a empezar Y la banda ya está lista La fiesta va a empezar Y la banda ya está lista Cómo me gusta bailar con la banda Ay, con la banda Cómo me gusta bailar con la banda Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Eso A bailar Rico, rico, rico La fiesta va a empezar Y la banda ya está lista La fiesta va a empezar Y la banda ya está lista Cómo me gusta bailar con la banda Ay, con la banda Cómo me gusta bailar con la banda Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Cómo me gusta bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla Ay, con la banda Y quiero contigo bailar y gozarla